¡Como es la segunda hora con todos los presentes! ¡A todos los que están pasando! ¡Todo bien ahí! ¡Como estamos! ¡Vamos hacia arriba, 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 arriba! ¡Riva, arriba, 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 arriba! ¡Riva, arriba, 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 arriba! ¡Riva, arriba, arriba! ¡No puedo explicar qué pasó! ¡Solo puedo decirte que no funcionó! ¡No puedo estudiar la culpa! ¡Mare de los dos por ser tan caprichosos! ¡Oba! ¡Nos agarramos tan fuerte! ¡Que nos casamos tan rápidamente! ¡Negamos a un punto de cambio oscuro! ¡Caí nos perdimos! ¡Y dice que no se puede vivir todo el día! ¡A todos buscando la salida desde el abriguito! ¡Y a ver qué me dio un papá porque me he perdido! ¡Y ya no se lo va a hacer conmigo si no voy contigo! ¡Y intento volar pero no llevo alas! ¡Se me quedaron tantas cosas! ¡Se concava! ¡Me siento que hasta el tiempo se me escapa! ¡Me encanta! ¡Y chavollos en mi madrugada! ¡Y empiezo a traeré todas las casas de esta melodía! ¡Que nos acaban! ¡Y los palmas son! ¡Un vio! ¡A la rama se pone en el ancha! ¡Nos fuimos capaces de comportarnos como seres humanos! Fuimos al parque de animales Y hasta que nos matamos Y todavía sigo conmigo en el desierto de tu cobraría Pero ni que el vecino lo intenta no sabría Y se conmigo funcionaría Y quiero volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que si es lo que hasta el tiempo se me estrapa Me encantan tus palabras en mi madrugada Y el viento trae de tu casa esta melodía que no acaba Me encantan tus palabras en mi madrugada Y el viento trae de tu casa esta melodía que no acaba El aplauso y el anillo para todos